Toluca quiere darle la vuelta a la serie de octavos de final de la Copa MX cuando reciba al cuadro del Atlas, que llega con una ventaja de 2x1 en partido de vuelta de esta eliminatoria. Para colocarse en la siguiente ronda, el equipo que dirige José Manuel Chepo de la Torre está obligado a ganar por diferencia de dos o más anotaciones. En caso de hacerlo por uno, obliga a la definición de los penales. Si el cuadro que dirige Leandro Cufré quiere avanzar más allá de los octavos de final, necesita ganar o empatar por cualquier marcador.